Estamos aquí porque tenemos matriz y queremos saber qué es este equipo que tenemos. De modo que vamos a hablar del universo visible y del universo invisible. Tenemos el punto de encaje que es por donde interpretamos los datos sensoriales. Las mujeres podemos transferir el punto de interpretación a la matriz y la matriz toma el lugar de importancia. Estamos aquí navegando y por navegar entendemos mover el punto de encaje. De modo que podamos interpretar el mundo de otro modo. Somos viajeros, navegantes y ensoñadores. ¿Qué nos detiene? Una es nuestra complacencia. La atención de la vida diaria es la misma que la atención de ensueño. Revisen, recapitulen. Al entrar en la menopausia están entrando en una nueva posibilidad. Ya no hay el ciclo reproductivo. Los videntes no estamos interesados en la función reproductiva de la matriz. La menstruación es cíclica y sigue los ciclos del universo. Haz un diario de tu ciclo lunar. Formen un camino que sirva con el tiempo. Con las estaciones no hay bien ni mal en la energía de la matriz. Ella está siempre cambiando. La luna brilla a través de la neblina día y noche y nos puede ayudar. Explorando este vínculo con la luna y las estrellas podemos movernos por el infinito. Conecta con tu matriz. Llamar la energía de la matriz es llamar la disciplina. Y la disciplina es la maravilla del afecto abstracto que llena el universo y que ella ve reflejado en los rostros de los seres con quienes interactúa. La segunda función de la matriz es tocar lo sublime. Queremos salir del intento de fracaso, de sufrimiento y engancharnos con el intento abstracto. Ahora vamos a anotar en el diario de navegación durante 10 minutos. El útero como órgano de percepción. 11 y 12 de diciembre de 1999, Westwood. Niei Mures. Buenas tardes mujeres con matriz o úteros, quiero tomarme un momento para mirarlas. Vamos a reconocer que hay una pequeña historia de una mujer que no tiene matriz. No va a tener que irse. Es exquisito que esté aquí, porque tiene un propósito inflexible. Quiero hablarles del por qué estamos aquí hoy. Estamos aquí porque tenemos matriz y queremos saber qué es este equipo que tenemos, de modo que vamos a hablar del universo visible y del universo invisible. Nosotras somos aprendices de los cuatro brujos que nos enseñaron los pases mágicos de tiempos antiguos y provenientes de los ensueños. A los cuatro brujos Carlos Castañeda, Carol Tiggs, Taz Chavelar y Florinda Danner Grau se los enseñó el Nahual Don Juan Matos. Los pases mágicos aquí enseñados son específicamente diseñados para activar la matriz. ¿Qué sintieron con los pases que ahora hemos hecho? ¿Sintieron una limpieza, coma, una tibieza? Esta tibieza tenemos que mantenerla. ¿Sintieron desgarrones o apretones? Todas estas cosas son un cambio del punto de encaje. Tenemos el punto de encaje que está detrás nuestro y es por donde interpretamos los datos sensoriales. Las mujeres podemos transferir el punto de interpretación a la matriz. Y la matriz toma el lugar de importancia. Tenemos los seis centros vitales, hígado, páncreas, centro de las decisiones, renales y matriz, y la cabeza que cuando se puede silenciar, la matriz ocupa su lugar e interpreta lo que viene del universo. Entonces hagámoslo de nuevo. La gente dice, quiero hacer el pase del tigre dientes de sable pero no tengo sitio. Entonces, adáptense al lugar donde estén. Vamos a activar la matriz. Tienen que tener conciencia de la masa que nos ayuda a aprender los pases mágicos, pero este, es un viaje solitario. ¿Y por qué tenemos seminarios? Pregunta la gente. Este es un regalo de este tiempo. Nosotros encontramos que el número de practicantes nos ayuda de un modo diferente. Somos seres luminosos individuales. Los videntes hablan de redistribuir la energía, llevar energía a la matriz. Estamos aquí navegando y por navegar entendemos mover el punto de encaje, de modo que podamos interpretar el mundo de otro modo. Somos viajeros, navegantes y ensoñadores. Estamos aquí porque las mujeres que tienen esta enorme habilidad son indiferentes a esta capacidad. Están esperando a que alguien lo haga por ellas. Están esperando a alguien a quien agradar. Si pasábamos por desamparadas, el Nahual no nos escuchaba y seguía con lo suyo, de modo que nosotras nos dábamos cuenta de que sí podíamos. ¿Qué nos impide ver? ¿Qué nos impide ver a través del varón? Vamos a activar la matriz y a explorar la serie de la matriz en profundidad y en detalle, y vamos a hacer un mapa de nuestro ensueño para que podamos despertar nuestra matriz. Muchas gracias, nie y murez. De modo que tomaron el sabor a otra sintaxis. Para los videntes es un modo de hablar otro idioma. Tenemos este vocabulario de los pases mágicos y podemos usarlo para comunicarnos. Vamos a hacer esta serie de la activación de la matriz hoy y mañana, y vamos a hacer la serie de la matriz. Voy a disfrutar un momento, me dijeron, hay un hombre, hay un hombre, y querían sacarlo afuera. Pero sí es fantástico tener otra forma de energía por aquí. Queremos hacer lo que los videntes llaman pasar la niebla. Carlos Castañeda decía que las mujeres estamos nubladas. Nosotras no queremos oír esto. Los seres humanos están nublados. ¿Qué alivio? No somos los únicos seres nublados. ¿Queremos identificar la niebla? ¿Qué nos detiene? Una es nuestra complacencia. Los videntes hablan del ojo depredador, estamos condicionados a ver solo con la perspectiva del depredador o el interés propio. Queremos traspasar el interés propio. De modo que la matriz puede ayudar, hay momentos que tenemos esta percepción directa pero no nos damos cuenta. Queremos pasar la niebla de lo que el Nahual llamaba fase depredatoria. Vamos a una conferencia y decimos, oh sí, y era muy interesante. No vamos al grano. O bien hay algo nuevo y decimos, sí, y sí. Ya sé de qué se trata, yo ya sé. Pues bien, los videntes queremos ir al grano. Otra cosa es la competencia. Sí. Yo quiero ensoñar pero siento que estoy trabada porque no tengo confianza en las demás mujeres. Si vas a la definición de la palabra competencia la ligamos con cinismo. A veces ni siquiera sabemos qué estamos diciendo al hablar de competencia. Sociológicamente esta palabra nos dice que es algo malo cuando en realidad es algo natural. La evolución es mejorar en algo hasta que se pueda superar a los predecesores. Tenemos información pero no sabemos cuál es el núcleo de la evolución. Para los videntes la evolución es intentar. Nosotras estamos ligadas a esta fuerza y tenemos la matriz para ello. Por esto, despertémosla. Darien Danner. Buenas tardes. Es un verdadero placer haber hecho los pases mágicos de la activación de la matriz. Soy Darien Danner y voy a hablar de estos pases mágicos que hemos hecho. Florinda me dijo que Tasche me enseñaría unos pases mágicos. Entonces fui a ver a Tasche que estaba trabajando en una computadora muy rara. Le pregunté qué tipo de computadora era y me contestó que era una computadora del infinito. Ella siguió con lo suyo y yo me puse a observar y yo no sabía si tenía que contarme algo o no. De repente la computadora empezó a moverse mucho y la pantalla cambió de color, se puso amarillo verdosa y Tasche dijo que el ordenador le decía que aquí hay alguien que tiene la cabeza muy ruidosa y que aquí hay alguien que necesita ser rebobinada. Ah, tenemos que cambiar. Sois demasiado ruidosa. ¿Ruidosa yo? Pero si yo no decía nada. ¿Por qué me hablaba de rebobinar? Tasche se volvió a mí y me dijo que me daría algo para rebobinarme, para despertar la caja de la percepción. Y me enseñó la serie de la activación de la matriz que hemos estado haciendo. Y me dijo, del modo que tú te mueves es como una caja angulosa y cerrada. Eres como una niña buena que quiere hacer las cosas bien, pero sin la caja somos muy grandes, hacia los lados, a lo alto. Vas a llamar al intento para despertar tu conciencia y romper la caja. Navegar es una cosa solitaria. Tú eres la única que puede romper la caja. El movimiento del punto de encaje. El movimiento del punto de encaje te puede asustar. Puedes volver a la caja o ensoñar. Tú sola eres la que puede poner piernas a tu ensueño. Gracias. Nieim Mures. Quiero hablarles de una pregunta que han hecho. Si tú no tienes matriz, ¿cómo es que estos pases mágicos afectan? Porque pueden aún así despertar la semillita que aún está allí. Igual que los hombres no pueden tener percepción directa pero pueden despertar esta semilla. Ellos tienen propósito inflexible. Algunas de ustedes dicen que tienen dolor. La pregunta es. ¿Qué tan constantemente pueden hacerse estos pases? La respuesta viene del cuerpo. Al cuerpo no se le puede dar más de lo que se le puede dar. Si tienen mucho dolor yo visitaría el doctor. Al despertar la matriz queremos ver en qué estado está este órgano. La energía de nuestro cuerpo cambia cada día. Primero debemos saber qué estamos comiendo. Estos pases mágicos la mayor parte del tiempo tienden a hacer sentir un cierto dolor o algo así. Está bien que se paren. Es muy importante la sobriedad. Debemos darle tiempo al cuerpo para absorber. Si sienten algún dolor no se pillen la energía, no toquen el cuerpo. ¿A qué hora es mejor hacer esta serie? Cada una de nosotras vemos y sentimos qué es lo que está pasando. Aerin Alexander. Mi nombre es Aerin Alexander y quisiera hablar de hacer un giro e ir hacia los sueños. Si podemos pasar la niebla que nos impide ver la niebla de nuestro ruido interno y externo. Ah, tengo un cuerpo maravilloso. Qué guapa soy yo, ah, esto es fantástico. Ah, es culpa de ella, yo no hice nada, ella, solo ella, ah, si pudiera cambiar algo de mi cuerpo, ah, soy la mejor. Podemos hacer una lista larguísima de estos sinsentidos. Es como los maestros de escuela que solo están pendientes de las chicas rebeldes de la última fila y no se dan cuenta de los niños que sí están prestando atención. Lo que los navegantes quieren hacer es prestar atención a los niños de la primera fila. Queremos despertar los sueños. Los pases mágicos de la serie de mapear el cuerpo eran los predilectos de Amalia. Amalia era la contraparte del Nahual Elías Uloa. Ella podía recordar cada uno de sus viajes a donde iba. A veces traía objetos de ese mundo, como pañuelos con símbolos extraños u otros objetos raros. De este modo ella creó un cuaderno de navegación de sus viajes al infinito. Al crear un mapa en nuestro cuerpo queremos recordar para tener registros de estos tesoros. De este modo estamos organizando nuestra historia personal. Así podemos hacer un espacio en nuestro cuerpo para que pueda venir el infinito. Los videntes del México Antiguo van a enseñar a hacer un mapa en el cuerpo y así cazan sus sueños. Niei Mures. Buenas noches seres de la matriz. ¿Cómo se sienten? Aquí estamos con una luz suave. Muchas de ustedes tenían preguntas durante el intervalo, ¿de qué manera afecta la menopausia a la percepción de la matriz? Están entrando en una nueva posibilidad. Ya no hay el ciclo reproductivo. Antes de la menstruación hay una percepción, las mujeres con menstruación tienen esta posibilidad. Del modo como abordemos el principio de la menopausia nos afectará cuando la tengamos. Lo mejor es checarnos, ¿cómo interactuó con la gente? Dicen los videntes que, ¿por qué tenemos que esperar a la menopausia? Podemos tener una nueva percepción antes de entrar en la menopausia. Con la menopausia de alguna manera salimos de la socialización. Estamos socializadas para esperar. Esperar a ver qué tenemos que hacer, Ernesto es parte de la niebla. Nos dijeron que sienten una falta de competitividad. ¿Quién está sorprendida por esta falta de competitividad? El festejo y la competitividad están muy ligados el uno con el otro. En este seminario sienten que aquí hay un grado muy bajo de competitividad. Así que ahí está lo bueno. Otra pregunta es, ¿las mujeres compiten por el hombre o compiten entre sí? No vamos a hacer estas generalizaciones sino que vamos a mirar muy para adentro nuestro. Les pedimos que nos digan, que nos manden, cómo se sienten después de este seminario. Quisiéramos que escriban qué sienten sobre la menopausia. Los pases mágicos nos ayudan a traer conciencia de lo que nos pasa. Cuando con la menstruación estamos mal, decimos, son las hormonas. Sin saber qué estamos diciendo, dónde están ubicados los cambios que sienten, queremos que nos cuenten. El navegante quiere ser consciente de todo. El navegante capta el infinito porque está preparado. Ensoñar las acciones es un trabajo diario, de cada momento. El linaje de Don Juan se terminó pero algo nuevo ocurrió. Sabemos de algunas cosas que han ocurrido, pero no sabemos qué va a cambiar si se despiertan juntos. Somos seres solitarios pero si están viajando al lado de una persona van a ver sus cambios, van a sentirse identificados o no. Cuando alguien capta algo, de repente todos captan lo mismo. Queremos saber sobre sus cambios perceptivos que hayan tenido, la conciencia de la luna y las estrellas. ¿Qué percibe la matriz de este vínculo con la luna y las estrellas? Cada una de nuestras acciones se transforma en un acto mágico. Cada una de estas cosas pequeñas, un examen, una visita, todo se hace con la máxima atención y con propósito. Otra pregunta, ¿cuándo nos van a enseñar a ensoñar? Carlos Castañeda nos hace hacer cosas juntos. La atención de la vida diaria es la misma que la atención de ensueño. Revisen, recapitulen. Cada uno tiene que verse en su punto, ponen todo su esfuerzo en algo pero, suena una llamada y se distraen, analicen, con qué temperamento estaba, de qué color era la pared, en qué ánimo me sentía, coma. Inspiramos y exhalamos. Se trata de ver las repeticiones. Somos perceptores y sin embargo no percibimos. La premisa de los brujos es que somos perceptores. La atención de la vida diaria produce la navegación. Hallie Alexander Van Oosten. Buenas noches. Mi nombre es Hallie Alexander Van Oosten. Vine esta noche para ofrecerles un mensaje de mi íntima Nuri Alexander en Blue Scout, el despertar de la segunda función de la matriz es tocar lo sublime. Es muy misterioso pero muy pragmático. Solo con escucharlo produce despertar la matriz. Cuando los brujos hablan de disciplina no hablan de negarse a sí mismos, sino de sentir sorpresa y asombro de las personas con quienes interactuamos. Hace un tiempo caminaba con Nuri por el desierto y dijo. Ah, el misterio de la luna. Sí. Sí. La luna, la luna, la luna está en el cielo todo el día. Sí dijo Hallie pero es más bella de noche cuando uno la puede ver. Nuri dio media vuelta y se fue. Hallie se quedó sola en el desierto y no sabía cómo volver. Se puso a hacer dedo, pero nunca había hecho dedo antes por lo que su dedo pulgar no tenía poder y no pasó ningún coche. Se puso fresco y la luna aún estaba invisible y recordó un gesto que Carlos Castañeda le enseño que significaba la matriz. Si alguna vez necesitamos matriz, podemos hacerlo para que la conciencia de la matriz vuelva. Lo estaba haciendo allí en el desierto, pero nada pasaba, nada la jalaba para regresar a su habitación. Miraba lejos y podía observar cosas raras, así que corrió a llamar a Florinda y le contó todo. Florinda no dijo nada, pero luego se puso a reír a carcajadas y le dijo que estaba loca, si yo no puedo conducir. Ah, voy a llamar a Tasche a velar. Pero ella no podía y me dijo que llamara a Carol. Carol Tiggs le dijo, cállate. Ya sé dónde estás. Enseguida me tranquilicé. Carol Tiggs la fue a buscar y enseguida le dijo que se fuera a dormir porque que estaba agotada. Qué raro, que aterricemos en la luna y sin embargo no sentimos la luna. Tú tienes matriz, tienes que sentir la luna. ¿Por qué están interesados los brujos en la función reproductiva de la matriz? Dije yo. Ah, ya habla la loca, dijo Florinda. ¿Quién te dice que los brujos estamos interesados en la función reproductiva de la matriz? La menstruación es cíclica y sigue los ciclos del universo. Hally se fue a su cuarto y sonó el teléfono. Era Tasche que le dijo, toma tu diario de navegantes. Era donde yo anotaba mis excursiones. El diario de mi ciclo lunar. Hally no quería ir porque sabía que esto le llevaría mucho tiempo. Tasche tenía su habitación y llenaba mapas de su navegación. Al final se fue al cuarto pensando que habría algo que no podría soportar. Escribió su diario, había momentos que se sentía agresiva, otras solitaria, otras que le gustaba estar con la gente, pero sentía que no lo hacía bien. Tasche dijo que no hay una forma correcta. Formen un camino que sirva con el tiempo, con las estaciones, no hay bien ni mal en la energía de la matriz. Ella está siempre cambiando. La luna brilla a través de la neblina día y noche y nos puede ayudar a través de esas 25 horas diarias de atención. Explorando este vínculo con la luna y las estrellas podemos movernos por el infinito. Más tarde estudiando su conexión con la luna y su matriz, estaba de noche caminando con Nuri Alexander y de repente me dijo, oí que llamaste a Karol Tiggs. ¿Por qué no me llamaste a mí que te viniera a buscar? Y yo le respondí, es que, y Nuri dijo, conecta con tu matriz, llamar la energía de la matriz es llamar la disciplina, y la disciplina es la maravilla del afecto abstracto que llena el universo y que ella ve reflejado en los rostros de los seres con quienes interactúa. El mensaje de Scout. El despertar da la segunda función de la matriz es tocar lo sublime. Vamos a hacer una forma para despertar el afecto y atención de la matriz que se llama tocando lo sublime. Niéim Mures. Antes de hablar de lo que vamos a hacer con el diario, vamos a hablar de la percepción de un zumbido en la matriz que han tenido algunas, es una sensación ideal para encontrar nuevas posiciones del punto de encaje y poder navegar. Otras hablaron de una falta de confort, una incomodidad. Quiero recordarles que con cualquier incomodidad que sientan se cuiden, descansen, no se afanen en hacerlo. Algunas de nosotras hemos sido educadas con oquejumbrosas. Para limpiar la niebla tenemos que pasar de esas sensaciones cotidianas. Queremos salir del intento de fracaso, de sufrimiento y engancharnos con el intento abstracto. Por favor no tomen notas. Nosotros les estamos hablando a su cuerpo energético. El Nahual siempre estaba escribiendo, pero él quería ahorrarnos 10 años. Ahora vamos a anotar en el diario de navegación durante 10 minutos.